Mi ahijada, la hermana mayor de mi hija Carla ¿Qué? Cumple 15 años El sábado El sábado que viene, de la próxima semana ¡15 años! Antes de que yo me fuera a vivir a Tailandia Esa era, dije, mi bebé, mi consentida, ¿no? Tenía 4 años cuando yo me fui a vivir a Tailandia ¡15 años! ¡Bestia! ¿Cómo pasa el tiempo? Después de eso tuve otra sobrina La hija menor de mi hermana Carla Después de eso tuve dos hijas Lo mejor que me ha pasado en mi vida, mis hijas Es lo mejor que me ha pasado en mi vida Es el regalo más grande que me ha dado Dios Y ahora tengo a un sobrino, varoncito, Giancarlo Que lo han visto en los videos a veces ¿Qué más uno puede pedir? Salud, para verlos crecer Es lo único que uno puede pedir Siempre pienso mucho en los hijos de mi amigo Jordi Que pasó a mejor vida Nunca los veo, nunca, nunca los veo Pero siempre pienso en ellos Y la verdad que es duro Bueno La cosa es que 15 años Cumple mi ahijada Ana Victoria Es algo impresionante Cómo pasa el tiempo Cómo ha crecido Hoy es el día en que les toman sus fotos de 15 años Voy a ir a acompañarla Pero antes voy a pasar donde unos clientes Para adelantar algo Iba a ir mañana Le dije Y quedamos en hoy Quedamos en mañana Pero estoy por aquí Voy a ver si puedo hacer lo que quería hacer con ella ahorita Para adelantar eso Ojalá pueda Luego les tengo algo De la sesión de fotos de mi ahijada Listo Ya pasé por donde mi clienta Adelantamos un par de cosas Y mañana tengo que volver Porque tenemos que hacer un par de cosas más Ahora voy Donde mi querida ahijada A ver lo de la foto Ya llegué aquí a donde mi sobrina Que le van a tomar la foto En la casa de mi mamá En la cocina de mi mamá Van a formar un lío ahí Van a ensuciar todo esto ¡Suscríbete! 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 Cuando ésta cumpla quince, yo siempre cumpla el año siguiente y después caro el año siguiente. Qué vergüenza. Viene la parte del desastre. Voy a alejarme un poquito. Ya terminaron la locura esa. ¡Mira esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!